chicos aquí os traigo hoy un gameplay desde forest vamos a dejarlo por donde íbamos que estábamos haciendo una casita vale ya tenemos una cabañita esa pero vamos a hacernos una casita en condiciones y vamos a preparar el campamento para que por lo menos los indígenas o como se llame estos hombres que corren por la isla pues no 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 nos maten de acuerdo vamos a darle a continuar el juego vale yo me invito a estar cargando el juego vamos a esperar que cargue ahí vamos a esperar que cargue esta vale 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 Bueno, pues como veis esta era la casita que hicimos, de acuerdo, esta es la chabuelita que hicimos, vale, va a dormir ahí, y esta es, como veis aquí, la casa que estamos haciendo, de acuerdo, esta es la casa que estamos haciendo, con lo cual hicimos estas protecciones, que si le damos al merchero, le damos, no, le damos al merchero, ascendemos, vale, pues esto nos protegerá de los indígenas, vale, o no sé como llamarlo, de los señores que hay por aquí y por la isla, vale, hicimos esta llamarada que la pusimos por aquí, todo esto está rodeado, vale, lo pusimos ahí, lo pusimos aquí también, vale, de acuerdo, vale, vamos a ponerlo aquí, también, y eso, pues quiera o no, nos da protección, los caníbales, vale, huyen del fuego, los caníbales, con esto, huyen del fuego, bueno, vamos a ponerlo aquí, bueno, y como hacéis esto de aquí, pues nada, con piedras y palitos, vamos a coger palitos de aquí, vale, estos palitos, a ver que tenemos, tenemos bastante aquí, vamos a ascender también nuestra, nuestra candela, vale, estamos cansados, tenemos hambre, voy a cocinar, vale, voy a, tomarme un energizante de esto, vale, que recupera bastante la vida, también nos ha quitado el hambre, bueno, tenemos bastantes palos, vamos a coger algunas piedras, vale, tenemos piedras también, no, tenemos piedras también bastante, y que es lo que tenemos que hacer, pues nos vamos al menú, de crafteo, vale, a ver, vale, pues nos vamos al menú de crafteo, como dicen ustedes, y nos vamos a ir a, vamos a ir a, trampa no, vamos a ir a fuego, vale, y aquí está, vale, necesitamos tres ramas, y tres roquitas, de acuerdo, y pues nada, lo ponemos donde nosotros queramos, lo vamos a poner por aquí, que faltan por aquí, lo ponemos por aquí, por aquí yo creo que valdrá, y le damos, tenemos que tener los materiales, vale, lo encendemos, y ya lo hacemos, y esto es una defensa para nosotros, porque aquí, porque aquí, así retenemos mucho a los que, se intentan acercarse, vale, de acuerdo, vamos a hacer otro, vamos a hacer otro, vamos a ver, vamos a hacer otro, le vamos, falta, nos falta piedra, nos falta piedra, pues vamos a agua de piedra, vale, vamos a agua de piedra, esto va a tirar solo uno en la cabeza, porque, vamos a coger piedra por aquí, vale, ya tenemos otra vez el agotamiento, ya tenemos otra vez el agotamiento, cogemos unas poquitas piedras, vale, lo encendemos, y ya tenemos por aquí, pues casi todo, bien cubierto, vale, ya puede entrar por aquí, voy a hacer el último, lo voy a poner por aquí, esto además, además de esto, nos quita el frío también, además de esto, nos quita el frío, vale, nos faltan dos palitos, cogemos los palitos, por aquí, otro, por aquí, vamos a poner aquí, nos falta uno, a ver si no tiene nada, bueno, pues vamos a coger aquí, vale, y ya lo tenemos hecho, de acuerdo, también otra cosa, vamos a comer más barrita, porque, vale, vamos a comer algo también, donde está la hoguera, la hoguera, la hoguera la tenemos aquí, la hoguera la tenemos aquí, vamos a hacer un lagarto, o bien, vamos a hacer venado, vale, vamos a ir a dar fuego ahí, le damos, vale, ahí, vamos a coger esto, y vamos a poner, que se cocine, vamos a hierba, de acuerdo, hay que tener cuidado con las gaviotas, porque las gaviotas, ya digo, que roban las cosas, vale, mierda, vale, está bien, voy a tirarle una piedra a las gaviotas de mierda esta, cuidado de no pasar por encima de E, a ver, le doy a la E, pero no, no, no me lo como, porque no me lo como, vale, ya me lo he comido, ya te he dicho, esto, vamos a coger las plumas, que las plumas sirven para flecha, para cazar, vale, vamos a ver, ahí, se está marido, la mierda de mierda, vamos a coger las plumas, bueno, esto es una trampa que hemos puesto aquí, vale, por si viene algún indeseable, vale, pues le endiñamos por ahí, por lo demás, voy a ir cogiendo, a ver si tenemos, tenemos plumas, tenemos flechas también, tenemos palos, no tenemos muchas piedras, vale, con lo cual, ahí hay un conejo, que bien oscuro esto, vamos a coger piedras por aquí cercanitas, vamos a hacer unos almacenes de acopio, vale, tanto de madera, está lloviendo más fuerte, vale, estos son trampas, estos son trampas, vale, de acuerdo, vamos a hacer, quiero hacer, aquí está, estos son, para, digamos, para la madera, vale, vamos a ponerlo ahí, y ya podemos ahí, pues, guardar, no sé, no sé, tenía por aquí, hubo hecho uno, me parece, aquí cerca, no, vamos a darle a esto, leña, para que no se apague, porque con el, con el agua se apaga, vale, bueno, como decía, vamos a ir cogiendo, así podemos, vamos a ir cogiendo, arbolicitos, de esto, tronquito, a ver, vamos a matar a los árboles, 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 pues entonces, lo que hacemos, con los árboles, este lo ves, si le damos la, vamos a leer, ahí, que con los árboles, lo guardamos aquí, pero, a ver, vale, vamos a hacer, lo ves, lo ves, lo ves, y ahí ponemos los árboles, nos tenemos ahí, para cuando nos haga falta, ¡ay! ¡ay, hay una loca! ¿Dónde está? ven para acá, que te voy a tirar esto, vale, la loca, yo soy muy malo, pero es cuestión, a ver si viene alguien por ahí, ah no, es un ciervo, ¿eh? la loca huirá, si le damos, claro, si le damos, si no le damos, si somos muy malos, ¡ah! ahí se quemó, míralo, mírala, mírala como se quema, ¿he visto? mire, 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 mire como se quema, pues ahora lo que tenemos que hacer, es, cogerlas, ¿de acuerdo? y vamos a despreciarla, a despreciarla, ponemos las piernas, que es lo que nos hace falta, me hace falta también la cabeza, ¿dónde ha caído la cabeza? la cabeza, ahí está la cabeza, muy bien, muy bien, muy bien, ¿vale? la cabeza, aquí hay algo más, vale, un brazo también, me faltaba el otro brazo, pero como no lo veo, ¿vale? bueno, pues ahora que vamos a hacer con esas partes del cuerpo que hemos tenido aquí, las vamos a poner en el tótem, ¿vale? ahí tenemos, como ya lo voy a ir aquí, tenemos pierna, pierna, cabeza, brazo, aquí tenemos, medio cuerpo tenemos, ¿vale? siguen viniendo las tortugas, ¿vale? vamos a seguir poniendo, ya nos faltan tres cabezas, tres brazos, y pierna, y pierna ya no nos hace falta, con lo cual esta pierna, pues, vamos a tirar, esta pierna para que la queremos, bebe. y céu, y, No, 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 no No, 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 no Con la ciudad de 발, no, no Acuérdate de aquí Ey, mírame, mírame Ay Muerte 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 A mí me hace daño Vamos a poner Vamos a poner Vamos a ponerlo al asa. Pero ¿por qué desaparece el cuerpo? Mira. Bien, vamos a coger manos, pie, cabeza, cogemos otra cabeza que no hace falta. Ahí estuvo, que ha salido este. Vamos a coger otro brazo, otra pierna. Por aquí hay dientes, este. Vamos a cogerle la cabeza. Vamos a coger! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chicos pues aquí hemos terminado nuestra casa Veis como ha quedado Aquí esta nuestra domino de morada Veis como ha quedado Es un poco rustica Vale Pero bueno Ahí podremos recordarnos del frio Veis nuestra casita Vamos a quitar la hierba esta Viene su ventana 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 Y vienen a vernos Vienen a visitarnos Viene su ventana Viene su ventana Viene su ventana A ver si podemos entrar Ahora Tenemos que comer A ver Bien Esta nuestra casita Aquí esta nuestra hoguera Que si llueve como ahora Que esta lloviendo Pues Aquí No se va No se va El fuego Me acuerdo Estamos resguardados De la lluvia Y Que pasa Estamos resguardados De la lluvia De De todo De los Los caníbales no se si entraran en la casa Bueno chicos Lo que podemos hacer Vamos a dejarlo Vamos a comernos Vamos a comer Esto Vamos a poner el hacha ¿Vale? Por si acaso Y Vamos a dejar para otro capítulo Pues ya la construcción del muro Que la hemos empezado ¿Vale? Lo vamos a rodear todo Todo esto Lo vamos a rodear con el muro ¿Vale? De acuerdo Para terminar el campamento Y veis la casita que bonita es ¿Vale? Bueno chicos Si os ha gustado Un dedito para arriba Y un A suscripción Suscribiros Porque habrá más novedades Aquí en el canalito ¿Vale? Venga Os dejo Chao, chao, chao Espero que os guste Pues la casita Tan bonita Que hemos hecho aquí Que parece la capelucita de La La casita de capelucita roja La casita de capelucita roja La casita de capelucita roja